A propósito del arranque del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, evento que tuvo por sede la plazuela Miguel Auza de la capital zacatecana, el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna solicitó el apoyo del gobierno federal, a través de las autoridades de la Secretaría de Cultura, para atender las diferentes carencias y necesidades que se presentan en las 240 bibliotecas de la entidad. Yo les pido a todos los órdenes de gobierno, al gobierno federal que nos ayuden. Zacatecas es un estado muy grande, un estado muy disperso, 75 mil kilómetros cuadrados que habitan un millón y medio de zacatecanos, pero en donde 240 bibliotecas requieren inversión, requieren actualización y vaya, hay veces que no hay recurso que alcance de nuestra parte todo el compromiso. Yo les pido, se involucren con nosotros, queremos y entendemos que es una válvula, una válvula y un pivote de desarrollo para los zacatecanos. Hay toda la voluntad de mi gobierno de que esas bibliotecas, contrario a que decaigan, se fortalezcan. Yo estoy en la mejor disposición de invertir de la manera que ustedes nos lo mandaten, si es peso a peso, si es en programas, pero de nuestra parte del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales tengan la certeza que van a encontrar respuesta. Tello Cristerna refirió que en todo momento buscará atender esta problemática para que las bibliotecas del Estado sigan brindando el servicio de consulta a toda la población que así lo requiera. Zacatecas es un estado muy grande, un estado muy disperso, 75 mil kilómetros cuadrados que habitan un millón y medio de zacatecanos, pero en donde 240 bibliotecas requieren inversión, requieren actualización y vaya, hay veces que no hay recurso que alcance. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.